En el proceso romano donde la acusación pública tenía una parte limitada, la calumnia representaba algo tan grave para la administración de la justicia que se castigaba al falso acusador marcando con una K la frente de esa persona, letra que es la inicial de calumniator. Si observamos que la letra K no solamente nos refiere a la calumnia sino además al calumniador, es decir al falso acusador, esto solo puede significar que el falso acusador ha hecho o ha intentado al menos un proceso calumnioso contra sí mismo porque todo hombre y toda mujer entabla un proceso calumnioso contra sí mismo. Amigos y amigas ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien, yo muy bien, pero se puede estar mejor. Ya sabes que te voy a colocar en la tarjeta por acá mis redes sociales, mi Patreon por si quieres estudiar conmigo filosofía de manera premium a partir de un dólar y también vas a ver mi página web donde podrás encontrar los cursos gratis que tengo de Michel Foucault y de Friedrich Nietzsche. Gracias a mis Patreon, patreon.com barra marcos represas. Acompáñame en este segundo capítulo del texto Desnudez del filósofo italiano Giorgio Agambe. La única culpa es la autocalumnia, que consiste en acusarse de una culpa inexistente, es decir de la propia inocencia y este es el gesto cómico por excelencia. Hay calumnia solo si el acusador está convencido de la inocencia del acusado, se acusa sin que haya culpa que verificar. Y en el caso de la autocalumnia, esta convicción se vuelve tan necesaria como imposible. El acusado en cuanto se autocalumnia, sabe perfectamente que es inocente, pero en cuanto se acusa, sabe igualmente que es culpable de calumnia y que merece su marca. Su K en la frente. La calumnia era percibida por los juristas romanos como una desviación de la acusación. El proceso romano de hecho inicia con la dominis del atio, con la inscripción del acusador. Y la gravedad de la calumnia está entonces en el hecho de que vuelve a poner en cuestión el principio mismo del proceso, el momento de la acusación. Porque ni la culpa ni la pena definen el proceso, solo la acusación. El derecho es entonces en esencia acusación. La autocalumnia pone de primero lo que es la culpa. Al principio, al principio, que reza que no hay pena sin culpa. Y con ella también la acusación, que se funda en la culpa. El proceso calumnioso del derecho es una causa donde no hay causa. Lo que se pone de causa, de hecho, es la acusación. Y allí donde la culpa consiste en dar inicio al proceso, la sentencia solo puede ser el proceso mismo. La autocalumnia, por supuesto, es una estrategia. Y obviamente, Agamben está mostrando todo este tema de ambigüedad que genera un proceso de calumnia. Y donde hace, en este capítulo, en el segundo capítulo, todo un diálogo con el libro El Proceso de Kafka. Por eso la autocalumnia es una estrategia que tiende a desactivar y a ser inoperante la acusación. Donde el único modo de afirmar la propia inocencia frente a la ley es acusarse falsamente. En la medida que los humanos no dejan de calumniarse a sí mismos y además a los otros, el derecho es necesario para decidir cuáles son las acusaciones que están fundadas y cuáles no. De este modo, el derecho puede justificarse a sí mismo. Y dice Agamben, presentándose como el estandarte del delirio autoacusatorio de los humanos. Es importante distinguir entre la autocalumnia y la confesión. Aquel que ha confesado, dice un adagio jurídico, ya es juzgado. Por lo tanto, hay una correspondencia entre la confesión y la autocondena. Quien confiesa, por así decirlo, se condena a sí mismo. Pero aquel que se ha acusado falsamente se encuentra en una posición imposible de confesar. Y el tribunal puede condenarlo como acusador solo si se declara la inocencia como acusado. Confesar la propia culpa y mentir, en última instancia, son la misma cosa. Es decir, para poder confesar, se tiene que mentir. Y en la historia de la confesión, hay una relación intrínseca con la tortura. Cosa que no deja de recordarnos al texto de Michel Foucault de Vigilar y Castigar. Y mientras en el derecho republicano, la confesión servía para defender al acusado, en el período imperial era todo lo contrario, sobre todo para los delitos contra el poder. Complot, traición, conspiración, pero también contra el adulterio y la magia. El proceso penal implicaba la tortura del acusado y de sus esclavos para extraer la confesión. Veritate en eruere. Arrancar la verdad es el lema de la nueva racionalidad judicial, donde se estrecha lo que es la confesión con la verdad. Y donde la tortura es el instrumento probatorio por excelencia. Todo esto tiene que ver con la ambigüedad del derecho, que tiene su raíz en la autocalumnia de los individuos y que se presenta a la vez como algo superior a ellos. Y a partir de aquí, Agamben va a explicarnos cómo vivir entre los espectros. Pero esto será para otro video. Mientras tanto, te dejo el botón de suscripción por acá. Si quieres pertenecer a la comunidad de estudios filosóficos de YouTube y te voy a dejar por acá el playlist, la lista de reproducción acerca de la filosofía de Michel Foucault, que sé que te va a interesar. Muchísimas gracias por ver este video, quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!